¡Bobobo! Llegaron Lobo Pupo Oye mamá Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Con el pilón no hay truco Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Pero que ven a gozar Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Pero que ven, ven, ven a bailar Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Miran de nuevo otra vez Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Mira nenén Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Pachalón solo creó Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo El pilón para su gente Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Oye Venezuela y Panamá Lobo Pupo Llegaron Lobo Pupo Lo bailan ya Lobo Pupo Bueno imagínate Hay que piensa que el pilón murió Lobo Pupo Y mentira Venezuela, México, Panamá China, Japón Corea, Argentina y España Llegaron Lobo Pupo Lobo Pupo 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 Porque pilón yo te voy a enseñar Lobo Pupo ¡Babugo!